A ver, acá hay dos chicas que están llamando la atención. ¡Wow! Mírala con sus zancos. ¡Oh! Como que lo quiere... ¡Ay, qué nervios! ¡Uy, le va a dar un beso! ¡Oh! ¡Ah! Mira, se están enamorando. ¡Kuss, Kuss! ¡Ah! Kuss es beso en alemán. ¡Oh! Quiere alcanzarla. ¡Wow! Es acróbata. ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!